Bueno, vamos a seguir muchachos Cejita Gutiérrez, gracias Cejita Gutiérrez Felicidades, ahí estamos con todos los amigos el día de hoy Bueno, continuamos Y ahora El Almas Encio Lo romántico de la cumbia Casillas José Ramos Vente Retiro Mamacita del Perro Carme Ay, yo sí Para Pamela Carlos Ay, busca lo que me quiera Para entregarte Mi vida Mi vida Que traigo viva De mi alma Cuando me muera Lleva el mal y el cielo No cantes de una pena Perdón amor El tiempo Que espera Que espera A un corazón sincero Y no viene Y no viene ¿Quién será la persona Que hasta gira el destino Para que esté contigo Y no viene 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 Se ve especiales para la gente de la vida 31 El hijo del bigote, papila de la comunidad Uy, yo va a ser La gente de Trujillo Mayra Córdoba Nena Erika San Marilina Erika El rey y Jota C en el escenario señores Mayor Improvisiones Creo que sí, Mayorí Voy buscando a quien me quiera Para entregarte Mi vida Mi vida mientras yo viva Y mi alma cuando me muera Lleva el mar y el cielo Nunca te sea una pena De un amor de tiempo Espera, espera Nunca le estoy sincero Y no viene, y no viene ¿Quién será la persona? Que es que pide destino Para que esté conmigo Y no viene, y no viene Quién será mi cariño Y no viene, y no viene Quién será la persona Que es que pide destino Para que esté conmigo Y no viene, y no viene Quién será mi cariño Y no viene, y no viene Y no viene Quién será mi cariño Ajuntas, producciones Quién será el baby Jota C Cuadre hijita César Agustina de Mayuri Con mucho cariño mayuri Felicidades Cuadre hijita Y su amiga, ¿no? Y la amiga Ah, perdona señora Perdón Esposa Perdón con todo respeto Perdón, perdón Esposa de la cremanda La que corrige Ay, ay, qué bonito, gracias, bendiciones A todos los amigos ¿Algunas palabras? ¿Algunas palabras por el día de papá? Papá responsable Papá responsable, ¿algunas palabritas?